Ya se encuentren contactados por acá, en este sucurso de Derecho Administrativo 1. Bienvenidos nuevamente a este sucurso, en esta noche calurosa, ¿verdad ustedes? Bastante calurosa esta noche. Así que espero que todo les esté yendo bien en su semana. Oye, que todo les esté saliendo de maravilla. Bien, mis amigos. Bien, mis amigos. En la última sesión estuvimos platicando un poquito acerca de las fuentes del Derecho, ¿verdad? Especialmente de las fuentes del Derecho Administrativo. Hablamos un poquito acerca de lo que podemos considerar una definición de fuente del Derecho, ¿verdad? Hicimos una referencia a las fuentes del Derecho que conocemos, a las fuentes reales, a las fuentes históricas y a las fuentes formales. Y en este punto de las fuentes formales nos detuvimos un poco y lo ampliamos, ¿verdad? E hicimos referencia a que se concibe como fuentes formales, ¿verdad? A la ley, a la jurisprudencia y a la costumbre. En base a lo que está establecido de manera teórica y también de manera legal, ¿verdad? Recordarán ustedes que hicimos esa referencia a la ley del organismo judicial, ¿verdad? En cuanto a lo que regula con respecto a este tema de las fuentes del Derecho, ¿verdad? En este tema de concebir a la ley como fuente del Derecho, ¿verdad? Hicimos una referencia en que este concepto de ley podemos concebirlo de dos maneras. En estricto sentido, ¿verdad? En un sentido cerrado, haciendo referencia únicamente a aquellos cuerpos normativos creados por una Asamblea Nacional Constituyente o por el Congreso de la República. Y en el amplio sentido, o en la tu censo, ¿verdad? Hicimos una referencia a que tratamos a la ley como fuente del Derecho, ¿verdad? Aquellas normas establecidas por una Asamblea Nacional Constituyente, por el Congreso de la República, también, ¿verdad? A los reglamentos de las leyes ordinarias y a las normas individualizadas, ¿verdad? Concibiendo en estas a las resoluciones administrativas y a los contratos administrativos, ¿verdad? Ahí platicamos, ¿verdad? De eso, ¿verdad? Mis amigos, de qué podemos nosotros considerar como ley, ¿verdad? En el caso del Derecho Administrativo, ¿verdad? Haciendo una atención a todos los cuerpos normativos, ¿verdad? A todos los cuerpos normativos que existen en nuestro país. Aparte de eso, pues, platicamos también un poquito, ¿verdad? Cerca de lo que era la jurisprudencia, de con cuántos fallos se sentaba la jurisprudencia, tanto en la Corte Suprema de Justicia como en la Corte de Constitucionalidad, y platicamos también un poquito de la costumbre, como esa fuente excepcional, digamos, de derecho. Además de eso, platicamos un poquito de las características del Derecho Administrativo, ¿verdad? Hicimos una referencia a que el Derecho Administrativo es un derecho joven, un derecho no codificado, ¿verdad? También a que es una ciencia autónoma y que la actuación se basa en la competencia como tal, ¿verdad? Del mismo Estado, es decir, lo que la ley establece como límites, ¿verdad? Para que un órgano o el Derecho Administrativo ejerza su jurisdicción como tal. En síntesis, eso fue lo que estuvimos platicando en la última sesión. Hoy, mis amigos, vamos a platicar de un tema que es muy importante que lo manejemos. Ya recibimos un curso nosotros, ya hace más o menos un poco más de un año, acerca del Estado, de teoría del Estado. Y ahí pudimos nosotros conocer diferentes conceptos de Estado, la manera en la cual los Estados se han venido desarrollando, cómo el hombre se ha venido organizando desde aquellas épocas primitivas, ¿verdad? Pero, ¿qué realmente entendemos nosotros como Estado? ¿Qué es un Estado? O sea, no haciendo referencia a derecho o a leyes, ¿qué es un Estado? Es una situación, ¿verdad ustedes? Es una situación. Pero haciendo referencia a Estado para efectos de derecho administrativo o para cualquier otro derecho, ahí tenemos que hacer ese especial énfasis en Estado con E mayúscula, como bien lo establecen los tratadistas, ¿verdad? Estado con E mayúscula, para hacer esa distinción entre el Estado como una forma de organizar un territorio a cualquier otro Estado, como un Estado de gravedad, como un Estado de salud, como cualquier otro Estado, ¿verdad ustedes? Para no confundirlo, para no confundirlo. Pues bien, mis amigos, dicho esto, ¿verdad? Dicho esto, importante entonces es que conozcamos nosotros qué es Estado. Para los griegos hace mucho tiempo Estado pues hacía referencia a la polis, a lo público, a lo político. Para los romanos ya era una referencia a las ciudades, a las polis, ¿verdad? En la Edad Media ya era una referencia a los imperios, a los reinados. Y en esta época actual ya nos referimos al Estado como tal, a una situación, ¿verdad? A eso nos referimos con Estado. Dentro de la teoría del Estado nosotros podemos encontrar infinidad de definiciones del Estado. Unas más grandes que otras, unas más amplias que otras, ¿verdad? Pero para fines de derecho administrativo, para fines de derecho administrativo, nosotros vamos a concebir Estado, ¿verdad?, como ese conjunto de instituciones que poseen la autoridad y la potestad para establecer las normas que regulan una sociedad. Como les digo, podemos encontrar definiciones más amplias, pero una definición simple que contenga los elementos para comprender al Estado como un elemento del derecho administrativo o como una institución del derecho administrativo, ¿verdad?, lo vamos a conseguir como el conjunto de instituciones que poseen la autoridad y la potestad para establecer las normas que regulan una sociedad. Y normas, pues ya platicamos que es una norma, ¿verdad?, una pauta, ¿verdad?, que concede derechos y que impone obligaciones y que si no cumplimos con esas obligaciones nos hacemos agredores a una sanción. Para derecho administrativo eso es el Estado, un conjunto de instituciones, un conjunto de órganos administrativos. A eso se refiere. Sin embargo, mis amigos, es importante que veamos un par de aspectos respecto a nuestro particular Estado guatemalteco. Y es importante entonces que nos vayamos a la Constitución Política de la República en su artículo 140. No sé si alguien tenga por ahí a la mano la Constitución para que le pueda dar lectura a este artículo 140, por favor. ¿Licenciado? Adelante, por favor, estimada, Jamie. Artículo 140. Estado de Guatemala. Guatemala es un Estado libre, independiente y soberano, organizado para garantizar a sus habitantes el goce de sus derechos y de sus libertades. Su sistema de gobierno es republicano, democrático y representativo. Muchas gracias, Jamie. ¿Qué particular este artículo, verdad? Estado de Guatemala. ¿Cómo define la Constitución al Estado de Guatemala? ¿Cómo define la Constitución al Estado de Guatemala? Y en ese goce de derechos y de libertades, verdad, cobra, verdad, cobra especial énfasis la prestación de servicios públicos. Porque la prestación de servicios públicos, que es un tema importantísimo para el derecho administrativo, ya lo hemos platicado, verdad, tiene como fin el tan anhelado, o alcanzar el tan anhelado bien común. Y para eso se organiza el tan anhelado, para que sus habitantes, verdad, gocen de sus derechos, de sus libertades, que tengan buenos servicios públicos y que con ello alcancen ese bien común. Pero aparte de eso, verdad, el artículo nos hace referencia a otros tres elementos muy importantes, a su sistema de gobierno. Ya menciona gobierno, verdad, usted ya menciona quizás un elemento del Estado. Y su gobierno indica que es republicano, verdad, es decir, que el poder está dividido, verdad, en los tres organismos del Estado, verdad, legislativo, ejecutivo y judicial, que hemos platicado de ello también, que es democrático o que todos podemos participar, verdad. Por supuesto que hay derechos que solo algunos ciudadanos podemos ejercerlos, como los derechos cívicos, pero eso no quiere decir que los ciudadanos que no son mayores de edad no tengan derechos que puedan ejercer. Y es representativo, por supuesto, porque no todos podríamos estar ejerciendo la representación del Estado, y por eso lo delegamos en ciertas personas a las cuales nosotros elegimos precisamente para esa función. A eso hace referencia todos estos conceptos que establece este artículo 140, y para el derecho administrativo es importante tener claridad en cada uno de estos conceptos, verdad. Como les digo, nosotros estamos acostumbrados a escuchar eso, y más en estos tiempos electorales, verdad, mis amigos, en los cuales se menciona tanto el sistema democrático, el sistema representativo, un sistema republicano, verdad. Todo eso lo escuchamos nosotros constantemente en las noticias, que es importante también que veamos noticias, mis amigos, que leamos noticias, y que tomemos... Yo les hago la sugerencia de que ustedes siempre lean dos tipos de medios, uno con tendencia ideológica izquierda y uno con tendencia ideológica derecha, porque solo así ustedes van a tener las dos caras de la moneda y van a tener una mayor objetividad para formarse un criterio. Para formarse un criterio. Pues bien, continuando entonces con esta serie de conceptos que hemos estado desarrollando, también cobra mucha importancia, cobra mucha importancia el artículo 141 de la Constitución. No sé si alguien nos puede apoyar por ahí dándole lectura al artículo 141, por favor. Adelante Marco, la soberanía, la soberanía, artículo 141, la soberanía, radica en el pueblo quien la delega para su ejecución en el organismo legislativo, ejecutivo y judicial. La subordinación entre los mismos es prohibida. Muchas gracias, mi amigo Marco, muchas gracias. Bien, fíjense, fíjense ustedes lo especial de este artículo. Por ahí me preguntan qué medios de comunicación recomiendo. Complicado ustedes, complicada esa pregunta. Yo les sugiero que lean un poco Prensa Libre, que los que escriben ahí tienden a tener escritores de varias tendencias, de ambas tendencias. Y no sé, quizás por ahí o quizás un medio un poco más de derecha para que, como les digo, la idea es que ustedes tengan esa amplitud de información para poderse formar un criterio. Yo no les puedo decir que la izquierda es buena o que la izquierda es mala, si la derecha es buena, si la derecha es mala. Cada quien formará su ideología como bien lo quiera, ¿verdad, mis amigos? Pero sí tengo la responsabilidad de orientarlos y decirles, miren, tomen esto y tomen lo otro y ustedes fórmense un criterio como tal, ¿verdad, mis amigos? Pues bien, continuando entonces con este artículo 141, la soberanía, importante, ¿verdad, mis amigos? La soberanía y establece, ¿verdad? Y establece que la soberanía radica en el pueblo, que en la delega para su ejercicio los organismos legislativos, ejecutivos y judiciales. Este artículo, mis amigos, este artículo es el artículo que hace referencia a aquella famosa teoría de frenos y contrapesos. Tan famosa es la teoría, ¿verdad? De frenos y contrapesos, ¿verdad? Hace referencia a esas tres grandes funciones del Estado, a esa función, ¿verdad? A esa función legislativa, a esa función ejecutiva y a esa función judicial, que lo hemos platicado en sesiones anteriores. La subordinación entre los mismos es prohibida, establece. Y lo hemos platicado también, ¿verdad?, que ninguno es superior a otro. Lo que cambia, ¿verdad?, lo que cambia es quizás el momento en el cual va a actuar cada uno. Pero ninguno es más importante que el otro. Cada uno es necesario, cada uno es importante, ¿verdad? Cada uno es importante porque cumple una función muy especial dentro de la sociedad y dentro del Estado. Dentro de la forma en que se organiza el Estado. Por eso es importante este artículo 141. Y otro artículo, mis amigos, muy importante para el tema del derecho administrativo, ¿verdad?, es el artículo 152. El artículo 152 de la Constitución. No sé si alguien por ahí lo tenga en la mano y que le pueda dar lectura. El artículo 152. Con gusto, Lina. Gracias, sencilla. Adelante, Pamela. Artículo 152. Poder público. El poder proviene del pueblo. Su ejercicio está sujeto a las limitaciones señaladas por esta Constitución y la ley. Ninguna persona, sector del pueblo, fuerza armada o política puede arrogarse su ejercicio. Muchas gracias, Pamela. Bien. Curioso este artículo, ¿verdad, mis amigos? Porque inicia con un concepto bastante especial. El poder. ¿Pero qué es el poder? ¿Alguien se anima a decirme o a indicarnos qué es el poder? ¿Qué es el poder? O sea, ¿realmente qué es el poder? ¿Qué podemos concebir nosotros como el poder? Es una fuerza. ¿Qué será el poder? Adelante, Francis. Yo digo que es como la posibilidad de hacer diversas cosas, ¿verdad? Ahí sí que tanto buenas o malas, ¿verdad? Pero se tiene la posibilidad de hacer más cosas de lo que una persona normal pueda hacer. Muchas gracias, Francis. Por ahí, Edna, adelante. Gracias, licenciado. Buenas noches. Yo considero que poder es ejercer presión en un grupo de personas independientemente para qué quieran usar el poder. Eso considero yo. Gracias. Por ahí, Diana, adelante, por favor, Diana. Gracias, licenciado. Yo considero que es esa magnificencia de poder tomar decisiones en nombre de otras personas. A beneficio, pues, siempre resguardando el bienestar común. Eso para mí sería todo. Muchas gracias, Diana. Eddie, adelante, por favor, Eddie. Buenas noches, licenciado. Para mí el poder es la capacidad de imponer tu voluntad sobre otros. Bien, muchas gracias. Corina, adelante. Buenas noches, licenciado, para mí el poder es la capacidad o facultad de tener el dominio sobre varias personas o alguna cosa. Muchas gracias. Poder es la capacidad de imponer una voluntad de imponer una voluntad, pero esta voluntad, mis amigos, esta voluntad es bien particular. ¿Por qué? Porque de acuerdo a lo que está establecido acá en la Constitución, el poder le pertenece al pueblo. ¿Y quién es el pueblo? Pueblo somos todos. Pueblo somos todos. Hace referencia a población, incluidos aquellos que ejercen una jurisdicción administrativa, digámoslo así, ¿verdad? Y aquellos que no. Aquellos que han sido electos y aquellos que no. El poder, esa fuerza o esa capacidad de imponer la voluntad radica en el pueblo, es decir, en la generalidad, en todos, ¿verdad? Pero para que esta capacidad, para que este ejercicio del poder, ¿verdad? Pueda ser ejercida de una manera ordenada, el pueblo lo delega, ¿verdad? En algunas personas, ¿verdad? Quienes se encargan de, ¿verdad? ¿Verdad? Quienes se encargan de ordenar las situaciones, de ordenar la sociedad. Y para eso nosotros los designamos, para eso nosotros los nombramos. Por ahí me comentan nada, todo lejano de la realidad. Posiblemente, pero nosotros tenemos la responsabilidad de aprenderlo como se debe, para que no se vuelvan a cometer estos errores, ¿verdad? Y fíjense pues, mis amigos, a pesar de que el poder es la voluntad de la generalidad, esta voluntad no es absoluta. ¿Por qué tiene límites? Establecidos en la Constitución y en los demás cuerpos normativos. ¿Y por qué? ¿Y por qué esta voluntad se le impuso límites? ¿Por qué? Porque en el pasado, ¿verdad, mis amigos? Porque en el pasado se han cometido errores que le han costado muchísimo a la humanidad en general, no solo al Estado guatemalteco en específico. Le han costado muchísimo a la humanidad en general. Por eso, el mismo poder, la misma voluntad, ha sido limitada por normas, ¿verdad? Por normas, para que esa voluntad sea ordenada, para que esa voluntad, para que esa libertad no se convierta en libertinaje y abuse de otras personas, ¿verdad? Y particular también de que esta voluntad, ¿verdad? No se la puede abrogar nadie. Ninguna persona individual, ningún sector del pueblo en específico, ¿verdad? Una fuerza armada, sea esta oficial o no oficial, mucho menos un partido político, ¿verdad? Nadie puede abogarse el ejercicio del poder, porque le corresponde a la colectividad, le corresponde al pueblo. Y entonces, para el derecho administrativo es importante también este artículo, porque ahí está poniendo ya límites, ¿verdad? Está poniendo límites la Constitución y el resto de cuerpos normativos, ¿verdad? Y esto es importante, porque va definiendo roles dentro de la misma administración, ¿verdad? Dentro de la misma administración. Por eso era importante que le diéramos énfasis a estos tres artículos, al 140, al 141 y al 152. Es importante también de que ustedes los marquen y que hagan esa relación, al 152 ponganle una flechita y ponganle 141 y 142, y así con los demás, ¿verdad? Para que ustedes tengan esa referencia y no se pierdan entre un artículo y otro. Pues bien, mis amigos, continuando entonces con lo que estamos platicando. Ahora, pues ya refrescamos qué es Estado, ¿verdad, mis amigos? Y ya conocemos un poquito más acerca de algunos elementos de lo que particularmente nosotros conocemos como nuestro Estado guatemalteco. Pero también es importante que conozcamos, ¿verdad?, los elementos básicos de un Estado. De igual manera que con la definición de Estado, nosotros podemos encontrar en la teoría del Estado, ¿verdad?, libros, enciclopedias, etcétera, que desarrollan diferentes elementos del Estado. Hay teorías que desarrollan hasta 10 elementos del Estado, otras que solo 3, otras que 4, porque incluyen el sistema jurídico, otras que no lo incluyen, etcétera. Pero para fines de derecho administrativo, nos vamos a quedar con la teoría más básica, que es la que establece que el Estado tiene tres elementos. El territorio, la población y el gobierno. Territorio, población y gobierno. Como una forma básica de elementos del Estado. El primer elemento, el territorio. Bueno, espacio físico, ¿verdad?, ustedes. El lugar, ¿verdad?, que ocupa determinada comunidad, ¿verdad?, determinada población dentro de este planeta Tierra. Y para el caso nuestro, para el caso guatemalteco, es el lugar específico que físicamente ocupa el Estado de Guatemala, entre otros estados y entre dos mantos oceánicos, ¿verdad? Tenemos el Estado mexicano, tenemos a los belisteños, a los hondureños, a los salvadoreños, ¿verdad? En diferentes direcciones, océano pacífico y océano atlántico, ¿verdad? Ese espacio físico entre todos estos estados y los dos océanos, es lo que le corresponde al Estado guatemalteco, con esos 108 mil y pico de kilómetros cuadrados, ¿verdad? Ese es el espacio, ¿verdad?, el lugar en que físicamente se instala una comunidad. El lugar en el cual ha establecido sus actividades y que esas actividades las ha desarrollado, ¿verdad?, con el ánimo de proveerse servicios y de satisfacerse necesidades. Eso es lo que conocemos como territorio, ¿verdad?, como un elemento del Estado. El segundo elemento, mis amigos, es un elemento importante también, la población. Y fíjense, mis amigos, lo que establece acá. El conjunto de individuos que se encuentra en el territorio de un Estado. El conjunto de individuos, ¿verdad? No hace referencia a que si solo los nacidos en Guatemala, a que si los que son reconocidos como guatemaltecos o no, a los extranjeros, a los menores de edad, a los mayores de edad, no hace esa distinción. Hace referencia al conjunto de individuos, es decir, a todos, ¿verdad?, a todas las personas que se encuentran dentro de un Estado. A eso hace referencia este elemento de población. Por ahí en la clase anterior alguien me preguntaba, bueno, ¿y los que solo están de paso? También. Si alguien que solo está de paso comete un delito, se le va a procesar, se le va a juzgar y se le va a sancionar. O sea, no por eso el Estado no lo va a condenar. Si alguien que solo está de paso sufre un accidente, el Estado lo va a atender en un hospital público. Entonces, al final, todas las personas que se encuentran dentro de ese territorio son a las que el Estado considera como uno de sus elementos. El tercer elemento, mis amigos, es el gobierno. Es el gobierno. En cualesquiera de las formas en las cuales se puede organizar un gobierno. que para nuestro caso ya vimos, ¿verdad?, que es un gobierno establecido de manera constitucional, ¿verdad?, y establece, ¿verdad?, que el gobierno es republicano, que es democrático y que es representativo. Y el gobierno, mis amigos, es la organización, ¿verdad?, que se encarga de conducir las políticas de un Estado. Es decir, ¿verdad?, las instituciones que se encargan de administrar los recursos del Estado. Ese es el gobierno. E importante también, mis amigos, hacer énfasis en que tenemos que aprender a distinguir tres conceptos, ¿verdad? ¿Qué es Estado, qué es gobierno y qué es administración pública. Es importante que distingamos estos tres conceptos, porque no es lo mismo, ¿verdad?, mis amigos, porque no es lo mismo. Si ustedes van a la calle y le preguntan a cualquier persona qué es el Estado y les va a decir que es el presidente. Si le preguntan qué es el gobierno y les va a decir que es el presidente. Y si le preguntan qué es la administración pública y les va a decir que es el presidente. Pero nosotros, como estudiosos del derecho, debemos tener claro que no es lo mismo, ¿verdad?, mis amigos, que no es lo mismo. El Estado, ya vimos, que es un conjunto de instituciones. El gobierno, que es el que se encarga de administrar los recursos y la administración pública, que son las actividades que realiza el gobierno para poder prestar servicios públicos. Dicho en palabras coloquiales o comunes, ¿verdad?, dicho en palabras coloquiales o comunes, el Estado es el vehículo, el gobierno es el piloto y la administración pública la forma en la cual va a conducir el piloto o el vehículo. Para que lo tengamos claro con ideas básicas, con ideas simples. Pero es importante que nosotros hagamos esa distinción, que no confundamos estos conceptos, ¿verdad?, mis amigos. Y no solo para efectos de sus exámenes, sino para todo lo que ustedes puedan exponer de aquí en adelante, ¿verdad?, de aquí en adelante. Bien. ¿Dudas, mis amigos, o preguntas? Yo las escucho. Licenciado, ¿podría repetir lo que dijo que era el gobierno, por favor? Y lo siguiente. El gobierno. Bien. Acá lo tenemos dentro del material. Es la organización encargada de conducir las políticas de un Estado. Es decir, ¿verdad?, es decir, quien se va a encargar de administrar los recursos del Estado. ¿Verdad? Quien va a encargarse de realizar actividades para orientar esas actividades en la búsqueda de un fin. Ese es el gobierno. Ese es el gobierno. ¿Más dudas, mis amigos? ¿Más preguntas? Lic, perdonen, buenas noches. Yo creo que Francis se refería a cuando indicó el vehículo, quién lo manejaba y quién lo... Ah, ok. Sí. Ok, gracias por venir. Gracias por venir. Bueno, como les indiqué, en palabras simples o comunes, si ustedes quieren, Estado es el vehículo, gobierno es el piloto y administración pública, la forma en la cual el piloto va a conducir el vehículo. A eso se refieren esos tres conceptos. Para que tengamos claro, ¿verdad?, que es cada uno. Para que tengamos claro que es cada uno y no nos confundamos. Bien. Continuamos entonces, mis amigos. El Estado, mis amigos, para poder ejercer derechos y contraer obligaciones, ¿verdad?, lo hace a través de una capacidad que posee, ¿verdad?, que nosotros conocemos como personalidad jurídica, en el caso, personalidad jurídica del Estado. Y en nuestro quizás ya lejano curso de Derecho Civil I, nosotros vimos este tema de la personalidad jurídica, ¿verdad?, quienes se consideran que tienen personalidad jurídica, quienes no, etc. El Estado, para poder ejercer derechos y contraer obligaciones, tiene una capacidad jurídica, una personalidad jurídica. Y personalidad jurídica, podemos definirlo, ¿verdad?, como la investidura que el ordenamiento jurídico reconoce a ciertos entes, ¿verdad?, considerando los sujetos capaces de ejercer derechos y de contraer obligaciones. Siempre, ¿verdad?, ustedes son conceptos que vienen desde Derecho Civil, ¿verdad? Capacidad que tienen ciertos entes para ejercer derechos y para contraer obligaciones. Entonces, a eso se refiere este punto de la personalidad jurídica. A una persona, ¿verdad?, se refiere a una persona que así como goza, también puede sufrir. Así como goza, también puede sufrir. Una persona que así como abusa, también puede ser objeto de abusos. Y es importante, mis amigos, que nosotros tratemos de concebir acá en este tema más, como uno de nosotros más, ¿verdad?, como alguien que está conectado a esta sesión de Zoom y que está recibiendo su clase también. A eso se refiere, a concebir al Estado de esa manera. Como les decía, como una persona que así, ¿verdad?, que así como goza, también sufre, que así como abusa, también puede ser abusado. Y así hemos visto que el Estado ha abusado, ¿verdad?, a lo largo de la historia lo hemos visto, y también hemos visto cómo personas han abusado del Estado. ¿Verdad? Entonces, bien, mis amigos, continuando entonces con este tema, es importante que recordemos las clases de personas. Hay personas, hay personas individuales que somos todos nosotros, los seres humanos, ¿verdad?, todos nosotros, y hay personas colectivas, es decir, grupos de seres humanos, que se caracterizan porque tienen un fin en común, ¿verdad? Y aquí podemos nosotros encontrar las asociaciones, las sociedades, etcétera, ¿verdad?, etcétera. Entonces, tenemos personas individuales y personas colectivas. Y para el caso del Estado, pues, es una persona jurídica, ¿verdad?, es una persona jurídica. A lo largo de la historia del derecho administrativo, se han desarrollado varias teorías respecto a este tema de la personalidad jurídica del Estado. En su momento se desarrollaron teorías negativas, ¿verdad?, es decir, aquellas que no concebían al Estado como alguien que podía ejercer derechos y contraer obligaciones. O sea, era difícil imaginarse al Estado como nosotros lo estamos haciendo ahorita, como alguien más que está conectado en esta sesión recibiendo su clase. Lógicamente, esas teorías fueron siendo desechadas poco a poco, fueron siendo desechadas poco a poco y se fueron desarrollando ya teorías positivas, es decir, teorías que sí reconocen la personalidad jurídica del Estado. Y al inicio se desarrolló una teoría de doble personalidad para el Estado, una teoría de doble personalidad. Por un lado, se reconocía que el Estado tenía una personalidad de imposición, haciendo un poquito de énfasis a aquella rama del derecho público, ¿verdad?, se recordarán ustedes que platicamos un poquito de eso, ¿verdad?, en donde el Estado imponía su fuerza, en donde el Estado era superior, donde el Estado no negociaba, sino que imponía su fuerza, su voluntad. Y por otro lado, se reconocía al Estado una personalidad de negociación, haciendo referencia al derecho privado, ¿verdad?, porque ahí el Estado ya estaba quizás en igualdad de condiciones, ¿verdad?, asumiendo un rol de negociación, ¿verdad?, asumiendo un rol quizás más sumiso. Pero al final, ¿verdad?, al final, conforme se fue desarrollando el derecho administrativo, esta teoría también fue quedando un poquito en desuso. ¿Por qué?, porque concebía al Estado como un ente bipolar. Por un lado, era agresivo, era fuerte, por otro lado, era sumiso, era quizás débil. Eran pueblos opuestos, uno del otro. Entonces, atendiendo a eso, quedando un poquito en desuso esa teoría positiva de la doble personalidad. Y César, la teoría que conocemos ya es una sola personalidad, ¿verdad?, mis amigos, para ejercer derechos y para contraer obligaciones. El Estado tiene la misma capacidad en ambas vías, ¿verdad?, en ambas vías. En el Estado, ¿verdad?, o dentro del derecho administrativo, nosotros vamos a encontrar diferentes órganos administrativos, que más adelante vamos a ver las características de cada uno, pero ahorita solo nos vamos a enfocar en el tema de su personalidad jurídica. Cuando los órganos administrativos son, ¿verdad?, son de carácter centralizado, estos órganos administrativos van a ejercer la personalidad jurídica del Estado y la van a ejercer por medio del Procurador General de la Nación. Yo creo que quizás ya escucharon eso, ¿verdad?, que el Procurador General de la Nación es el representante legal del Estado. Entonces, aquellos entes o aquellos órganos administrativos que son parte de la administración centralizada, es decir, los ministerios, la secretaría, las direcciones, etc., ¿verdad?, no pueden ejercer derechos y contraer obligaciones por sí mismos, sino que tienen que hacerlo a través del Procurador General de la Nación, a través del Procurador General de la Nación. En el caso de los órganos administrativos descentralizados y autónomos, estos órganos administrativos, ¿verdad?, tienen su propia personalidad jurídica y por consiguiente la van a ejercer por medio de su propio representante legal, ¿verdad? Por medio de su propio representante legal. Es decir, que estos órganos administrativos, los descentralizados y los autónomos, no van a tener que llamar al Procurador General de la Nación a decirle, miren, necesitamos que nos representen esta u otra audiencia. No. Ellos tienen su propia personalidad y tienen su propio representante legal. ¿Y cómo vamos a saber si un órgano administrativo tiene o no su propia personalidad jurídica? Eso nosotros lo vamos a poder determinar en la ley que crea un órgano administrativo. Cada órgano administrativo tiene una ley que lo ha creado y en esa ley, ¿verdad?, al inicio se establece qué tipo de órgano administrativo es el que se está creando. Si es descentralizado, si es autónomo, si es descentralizado e incluso, ¿verdad?, en algunos casos, si posee su propia personalidad jurídica. Pero eso solo lo vamos a saber nosotros leyendo, ¿verdad?, leyendo la ley. Que, por supuesto, ahorita no nos vamos a poner a leer cada una de las leyes. Ustedes, poco a poco, dentro de este ejercicio del derecho administrativo o en su ejercicio profesional, van a tener ustedes ahí la oportunidad en algún caso concreto, ¿verdad?, de leer una ley determinada, de un órgano administrativo determinado para establecer, ¿verdad?, en dónde están jugando, ¿verdad?, en dónde están ustedes parados. ¿Dudas, mis amigos, o preguntas? ¿La diferencia, licenciado, de un descentralizado y un autónomo? Vamos a tocar ese tema un poquito más adelante, pero la diferencia radica principalmente en que los centralizados dependen de la presidencia de la república. Es una de las diferencias, es quizás la diferencia más grande. Los centralizados dependen de la presidencia de la república. Los autónomos no. Los autónomos no. Adelante. Adelante, Daniel. ¿Más dudas, mis amigos, o más preguntas? ¿Más dudas, o más preguntas, mis amigos? Yo las escucho. Bien. Entonces, mis amigos, importante este tema de qué es el Estado, ¿verdad?, de cuáles son los elementos del Estado. Importante tener claro qué es la personalidad jurídica, qué es la personalidad jurídica del Estado, cómo se ejerce esa personalidad jurídica, dependiendo del tipo de órgano administrativo que sea, ¿verdad? Y tener la claridad, ¿verdad? Tener la claridad entre los conceptos de Estado, gobierno y administración pública. Importante que tengamos esa claridad y la diferencia entre cada uno de estos conceptos, ¿verdad? Mis amigos, yo lo voy a dejar por acá. Yo sé que ya tienen hambre, así que un provecho para los que ya van a cenar, para los que van en camino, que tengan un feliz destino a sus hogares. Oye, que Dios los bendiga. Espero verlos el próximo día jueves. Eso bien, tú bien. Gracias, Lucía.